¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el video de hoy amigos volvemos a Skin Club y lo que vamos a hacer va a ser abrir algunas de las cajitas que tengo pensadas para este video que ojo al tejo. Me la estuvieron diciendo en los comentarios así que tengo muchísimas ganas de probarlas gente. Tenemos mucha plata yo lo sé, venimos en una muy 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 buena racha en Skin Club así que por lo tanto gente espero que sigamos de esa manera, que sigamos metiendo grades y que ustedes sigan bancando la paginita que viene de 10. Obviamente amigos este video va a estar acompañado de un sorteito que se los voy a mostrar ahora. Amigos el sorteo va a ser de esta Glock 18 Neonuar, muy muy linda Glock gente. Entraría en la colección de las Neonuar que sinceramente son todas skins muy 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 lindas así que espero que puedan participar. ¿Cómo hacen? Dejan un like o comentario en este video y además aplicar el link que está en la descripción gente. Aplicarlo no significa depositar sino que la página ve que hay movimiento ahí con ese codito así que me dan una mano gigante y también le dan una mano gigante al canal haciendo esto. Espero que les guste mucho este sorteo gente y espero que puedan participar muy fácil. Pará, 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 antes de seguir con el video gente les tengo que contar. ¿Vieron que yo les decía por favor apoyenme, apliquen el código de Skin Club porque va a ser muy beneficioso para todos? Bueno, lo logramos gente. Sorteo de depositantes, cuchillo encordado, malla de safari solamente para los depositantes, triste. Pero bueno, es así. Pero si ustedes siguen siguiendo mis calls, ustedes saben que en algún momento vamos a poder llegar a estar repicados y poder soltar cosas de esta, inclusive todos los videos y se nos pinta. Pero nada gente, muchísimas gracias a todos los que hicieron en la guante ahí con los códigos, muy 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 piola este cuchillo. Voy a ver si puedo agregar otro skinsito. A medida que avanza el mes voy a utilizar mis habilidades chamuyo y voy a ver si puedo agregarle alguito. Un skinsito más aunque sea ahí para la gente que deposita con mi código que me da cariño, que me da amor. Gracias a todos igualmente también las que participan del sorteo gratuito. Pero nada gente, úsenlo muy grande. Espero que tengan muchísima suerte y se van a depositar siempre con cuidado. Bien gente, como les decía, en la descripción van a tener ese link para poder tener un 10% bonus en su próximo depósito. ¿Cómo hacen para depositar? Tienen tarjetas, Trustly, Pay Retailers, Gift Cards, que acá tienen la opción de Paypal. No sé si estará activo o no, vamos a checarlo juntos. No lo puedo mirar gente, si me miran en Twitch saben que me bañaron el Paypal boludo. Durísimo. Bueno, la bajé, la bajé por un segundo, no pasa nada. Coipay, criptomonedas, los criptoboludos como yo van a estar felices por esta opción. Buy skins, si tienen skins pueden depositarlas, si tienen ganas de hacerlo lo pueden hacer. Recuerden igual que las skins son dinero, así que están ustedes. ¿Qué va a Pay gente? ¿Qué hay acá? Una sin, pocos saben, pocos lo usan, pocos ahorran. Si no saben cómo hacerlo lo tienen en mi canal gente, ya saben. Bien amigos, primero de todo, fíjense que tenemos un eventito, Old School, el cual básicamente yo no puedo participar. ¿Por qué? Porque quedan 13 horas, esa es la realidad amigos. Estoy grabando este video, adelantando un poquito, porque viste que las personas como yo, tuki tuki, inteligentes, inteligentosas. Así que lo que vamos a hacer amigos, va a ser hacer unas locus. Unas locus, algo que ustedes quieren ver. Me calean ahí un poquito, siempre me preguntan, che Rasta, aventurias Covert, vamos a abrir unas Covert para ustedes gente. De mí hacia ustedes, cajita, 35 dólares lucos. Primera cajita que abrimos. Les pregunto, desde ya, ahora mismo. ¿Ustedes qué dicen gente? ¿Les gustaría? ¡Chantico Fire! Me voy a guardar estas esquinas amigos. ¿Les gustaría, por alguna de esas razones de la vida, que hagamos tipo un video abriendo, no sé, 500 Covert? Estaría muy bueno. A mí ese estilo de videos me encanta. ¡Chantico! ¡Ponga la Covert! No voy a parar. No voy a parar. A ver. Amigos, imaginen que me bloqueaba una WP Fade. La Covert. ¡Player 2 ahora! ¡Amigo! Esto de arriba de las manos, ¡eso es un asalto! Una Gungnir. ¡A mí me quedan una Gungnir! ¿Qué harían ustedes si me sale una Gungnir de una caja Covert? Ustedes igual es loco. Y yo también, obviamente. Pero me refiero. ¿Me quieren hacer un video de un chabón en el que le sale una Gungnir de una caja Covert? Amigo. ¡Pum! Empezar ahora. Gente, batallita. ¡20 de la lucos! Ya sé de cómo funciona esto. El que saque más dinero se lleva a las cajas. O sea, a las cajas. Escúchame. Las skins. Estamos jugando contra Monesi. ¿Es el realce verdadero? Sí, gente. Ustedes saben que sí. Porque acá es poquetamente re pegados en este canal. ¡Uy! ¿Cómo que es Tartar? No me la conté. La perdimos. ¡La perdimos! ¡31! ¿Qué? ¿Y esa caja cuál es? La voy a abrir ya. Una verde con una P. ¡Una locura! Está hecha para batallas. Sí. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Somos tan corrudos que la venimos a abrir acá. Manowar. ¿Cuánto porcentaje tiene? ¡0.51! ¡Qué! Eso le tuvo al pie. Hasta una Wallfire no paró. ¡Epa! ¡Ese me... ¡Ja! 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 Amigo. Hoy estoy bendecido por la varita. La nombré y apareció. ¿Qué pasó? Locuras, locuras, amigos. Estamos en Punga hoy. Hoy es el verdadero día del Profit. Balance Battle. Miren esto. Esto es curiosísimo. Ustedes ven acá quienes que ustedes dicen... Amigo, ¿cómo puede ser que a alguien le guste esto? No importa si te gusta o no. Mirá lo que está. Mirá lo que vale. ¡5 dólares cada caja! ¡Pumba! ¡25! Dolores lucro la tirada de 5GT. Ustedes saben que si nos tocan algunas de las que vieron ahí abajo... ¡Hasta la próxima! Bueno, una. Aunque sea... 25 gastamos... Recuperamos 15. ¿Eso fue duro? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una negra que vale 5 centavos. Es decir... Ahí... Ahí... Me duele el corazón. Pero no pasa nada. Vamos con el siguiente, gente. Vamos con el siguiente. Ustedes tengan que confiar más neto. Otra igual. Otra celeste. Otra azul. Hoy tengo la moral muy alta igual, ¿eh? Así que le voy a tirar uno más. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo puedo. Yo quiero y lo hago. El King Club God. Yo lo veía a Poker abrir esta caja y decía... No te lo puedo creer, Poker. Por favor, hacerme un nene. Hago EP. Me gusta mucho, Lásimo. Pero si salió dos veces... ¡El Profit las dos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! En todo estuvimos muy cerca de cumplir. Y en dos tuvimos un Profit extraordinario. Así que... Me dispongo a perder plata. Me encantaría perder dinero. Mirá. Te lo regalo, King Club God. Hermosa. Amigo, imagínense ese... Carambi tiertuto. ¡Epa! Escúchame. Estuvo mal. Pero no tan mal. ¡Ay, amigo! No lo puedo creer. No lo puedo. No, amigo. Me pasó la Poseidón. Estaba a punto. A puntito así de putear. ¿Cómo me va a pasar la Poseidón? ¡Blu! ¡Faxer! ¿Eh? ¿No te han sentido, Manetu? ¡La locura esto! Otra de las cajas que me calearon. Que me dijeron que era muy, muy parecida. Y probablemente va a ser la última que abramos en el día de la fecha. Va a ser la Cyberbull. Sí. Acá está la Cyberbull. ¿Vos sabés que sí? Acá está la loca. Esta gente es igual a la que abrimos recién. A la Piece of Black. Pero con facas y Scouts. 21 dólares vale abrirla. Lo cual es duro. Pero recuperas un poquito, un poquito más. Y si no te salen cuchillos de todas maneras vas a estar en las malas. Ahí obtuvimos una caja del evento. Gente, recuerden que por abrir cajas cuando haya un evento en Skin Club obviamente. Por abrir cualquiera le van a estar dando puntitos. Así que nada. Si quieren pueden aprovecharlo. Ojo. Ojo al tejo. Yo. ¡Bien! Un cuchillo. ¡Sí! Parece Black Laminate. No un Damasco de Steel. ¿No les parece? Yo de todas formas gente. Ya saben que. Siempre les prometo que. Vamos a abrir muchas cajitas durante algún evento. Puede ser que el siguiente sea el ya verdadero. Porque sinceramente me estoy portando mal con ustedes. Les digo algo y después no lo cumplo. ¿Viste? Soy terrible. Pero no pasa nada. No pasa nada. Nosotros de todas maneras venimos muy bien. Ahora obviamente voy a reclamar las cosas. Y me las voy a quedar. No las voy a grabar. Porque bueno. XD. Ya la vamos a ver en el siguiente video. Recuerden también amigos que tienen misiones para poder completar. Si ustedes depositan pueden ir haciendo las misiones. La hicimos el otro día si no me equivoco. Por depositar. Acá van a ir siguiendo. Pueden ganar batallas. Hacer varias cosas con estas misiones. Que siempre vienen bien. Una cajita extra les puede salvar el opening. Vamos a pasar con un lugar de amigos. Y lo que vamos a hacer. Va a ser primero. Inicialmente hacer alguna locura muy loca. O sea voy a agarrar 64 dólares. Literalmente 64. Y tirar un por 20 a la derecha. ¿Por qué? Porque el opening fue muy bueno gente. Y cuando el opening es muy bueno. Me gusta perder plata. Se las blanqueo amigos. Se las blanqueo así. ¿Cuáles son sus guantes preferidos? Caros. Digo. Carópolis. No los baratópolis. ¿Me entienden? Perdimos. Gente les voy a ser sincero. Últimamente estuve jugando bastante en skin club. Y me tocó muchísimo muchísimo en la derecha. No sé por qué. Pero me parece que estamos en la época de la derecha. Vamos a intentar sacar ese acá gente. ¿Sabes para qué? Para cumplir con el estereotipo de rasta. Algunos entrenan a lo que me refiero. Y esta no tiene mala pinta che. Pero se va a pasar o no. No. No se pasa. Ahí está. No lo puedo creer amigo. Casi le tiró el chacletazo a la batalla. Oh amigo. ¿Cómo vamos a agarrar eso? Qué tristeza que tengo en el cuerpo ahora mismo. Bueno. Vamos a empezar con lugares más normales. Y vamos a. No va a llegar amigo. No va a llegar de nuevo. Me va a hacer lo mismo en esta página. No lo puedo creer. No podré hecho eso con el AK hidropónica. No va a llegar de nuevo amigo. No va a llegar de nuevo. Me está desfantando. Voy a tirar aleatorio gente. Voy a tirar aleatorio. Salió derecha. Yo lo voy a tirar. Y me voy a dar vuelta. No lo voy a ver. Absolutamente no lo voy a ver. Me voy a dar vuelta. Y voy a escuchar el sonido. Yo ya conozco los sonidos de King Club. Pero escúchame. No me falle. Tres. Ay no. Me falle. Me puedo poner muy triste. Fuera de jodas digo. Tres. Dos. Por favor. Por favor. No. Lo perdiste. Por cuánto se pasó. Por cu... Amigos. Voy a detener la grabación y voy a ver la repetición ya. Amigos. Voy a ver esto. Voy a mutearme a mí mismo. No puedo creerlo. O sea nosotros teníamos 31.747 tickets. Y serían el 34.000. Lo perdiste. Amigos. 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 Angel.